Sí, el señor es Mariano Martínez, canta juntos a la Paz. Vamos. Va. Por la noche más tarde, sí, yendo juntos a la Paz, cartas de amor en el home, se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la Paz. ¿Cómo dice? Nada como ir juntos a la Paz y caminos de santar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la Paz. El camino es de todos. Mirando al que está al lado, con amor, vamos a llegar a algún lado. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la Paz y caminos de santar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la Paz. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la Paz. Es Mariano Martínez y su banda Los Mamones.